Vamos ahora con los saludos al amigo Leonardo Argañaraz, un abrazo grande, siempre nos banca, nos apoya, nos manda mensajes, un abrazo grande para él. Un beso enorme para Lisandro Iberni, de su papá Cristian, que les desea buenas vacaciones. A la familia Furón, Carlos Sandra, abrazo grande, gracias por el mensaje. Matías de Floresta, hijo de Vivi, del mini banco de Pavón, cumple 10 años. Beso grande para él, a mis amores. Giselle, Lolita, Magui, beso enorme, nos vemos, las adoro, las amo. A Manuel Pizano, cumple 7 años, cumplió 7 años, beso enorme, campeón con Vélez, obviamente, súper feliz, me imagino como toda la familia. Norita, 30 años, aquí se despide hoy, un beso enorme, gran compañera a todo el equipo de Diario, a todo el equipo de Diario. Ramiro Vicente, Fabiana Diez, que hace todo fácil, una genia. Máximo Moreno, Jessica Rojas, El Pulpo, bueno, los chicos de aquí del piso, Pablo, Aldo Campillo, Cristina Contreras, absolutamente todos, todos. Muchísimas gracias por el aguante. Elsa del Brío, de Miami, Erika Goldenberg, cumple de Pony, también le mandamos un abrazo grande. Y también los mejores deseos de todo Telefé Noticias, de Baires Directo y de Diario de Medianoche, para Francisco Paco Mármol, nuestro director de Noticias durante casi 13 años, que a partir de ahora empieza una nueva etapa en su vida profesional. Un abrazo grande para él y gracias a ustedes por la compañía. Muy buen fin de semana para todos, gran descanso. Hasta cualquier momento, el lunes, estarás Germán con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!